pero no es de tres grupos pero oigan vamos a estrenar alguno de sitios estrenar alguno de sitios sabrosos son aferrados todas las lo que pasa es de que sin albur porque luego dicen aquí que nos la pasamos albureando vamos a estrenar la pachoncita me equivoco señores a mi patroncita yo que estoy pensando dios mío no pues ya de cariño mi pachoncita de cariño mi patroncita bueno próximamente señores en radios este y me están comentando los muchachos que vamos a tener el vídeo oficial así que bueno próximamente aquí en tres grupero mi patroncita y mi pachoncita yo ya para agregarla y ahí no estamos señores esto es tres grupero yo soy el saico y ellos son el grupo aferrados de la sierra yo no soy un sicario yo solo le pertenezco al amor que tu me tienes la mantroca del año soy sanguinario asesino pero si te confieso de tu amor soy el valido y así te lo ganas pues con tu beso me embriagó y si me dicen ondeado es porque soy total y locamente yo de ti enamorado es que eres tú mi cartel es que eres tú mi mayor es que eres mi patróncita eres la dueña de mi amor pero eso si mataría de quinientos balazos al idiota que quiera arrebantarte de mil brazos yo necesito de drogas porque tú eres la mía yo soy adicto a tus besos tu cuerpo tu amor tu eres mi alegría yo no me cuelgo pechera es como entre brindaje me gusta que me escribíes por tus besos por todas partes cuando toda la noche se muestra en tu casa me das el tiro de grasa cuando estamos en la cama no me cuelgo pechera de privada pero te mando mensaje no necesito corridos para venir a cantarte es que eres tú mi cartel es que eres tú mi mayor es que eres mi patróncita eres la dueña de mi amor pero eso si mataría de quinientos balazos al idiota que quiera arrebantarte de mil brazos con ese tipo de drogas porque tú eres la mía yo soy adicto a tus besos tu cuerpo tu amor tu eres mi alegría soy adicto a tu besos tu cuerpo tu amor tu eres mi alegría que te manda